Gracias a la actualización de T1 en esta nueva generación se convierte de nuevo en una de las mejores opciones porque incrementa principalmente las asistencias activas en seguridad, eso la pone muy por delante otros competidores además de tener una de las mejores plataformas del segmento, un motor probado o dos motores ya bastante probados aunque uno de ellos es mi favorito, pero te voy a contar porque hoy se mantiene todavía como una de las mejores opciones familiares para aquellas personas que gusten de vehículos de mucho espacio en la segunda fila de asiento con una cajuela enorme y que además el tema de ser un Volkswagen todavía es así como, ah, tengo un Volkswagen, ¿no? Pero bueno, eso se los va a platicar ahorita, soy Alonso, bienvenidos Vamos a analizar los cambios estéticos de la nueva Volkswagen T1 y al frente vamos a encontrar tal vez lo más importante en los cambios de nueva T1 que tiene que ver con los faros de nuevo diseño con iluminación LED además de que ahora en las versiones equipadas se incorpora esta parrilla iluminada que ya hemos visto por ejemplo en Taos y que en la noche le da una firma lumínica bastante interesante en la parte baja tenemos plásticos negro brillantes, sensores, etcétera y en el logotipo de Volkswagen detrás de esto están los sensores para las asistencias de seguridad cuando nos venimos a la parte lateral vamos a encontrar también los cambios en los faros que ahora nos recuerdan a la nueva generación del Volkswagen Golf que todavía no se vende en México que probablemente llegue por ahí alguna de las versiones deportivas además de los rines de nuevo diseño, aunque yo no soy muy fan de los rines en color negro creo que ya pasaron un poquito de moda, muy buena altura respecto al puzuelo y el logotipo de R-Line en esta versión que es la más equipada además de nuestros espejos retrovisores con las direccionales integradas y que son plegables automáticamente, es una camioneta larga, mide 4.72 metros de largo y una distancia entre ejes bastante, bastante generosa como te puedes dar cuenta y en términos generales a los costados no vamos a encontrar ningún cambio pero en la parte trasera sí, vamos y es que así como en la parte delantera cambiaron los faros también en la parte trasera cambiaron las calaveras que tienen un diseño diferente, iluminación LED además de tus salidas de escape falsas, cuádruples en la parte baja deben de estar las reales, no se alcanzan a ver plástico negro brillante en la parte baja este reflejante intermedio acceso también, ah bueno, quiero que veas también me parece que esta es tipografía nueva y nuestra apertura eléctrica de cajuela que te da acceso a una capacidad de carga de 760 litros así como está con esta configuración si tú pides la versión de 7 pasajeros evidentemente disminuye y si tú reclinas los asientos traseros evidentemente va a aumentar tenemos aquí estas palanquitas con las cuales tú puedes reclinar los asientos espacios para colocar objetos buena capacidad de carga ganchitos y todas tus herramientas por si tienes la mala suerte de una llanta ponchada pues ahí tienes todo para que la puedas cambiar el interior es una de mis partes favoritas de esta nueva Volkswagen T1 no es perfecto pero encontramos vamos a apagar aquí listo, para que se cae encontramos ahora iluminación en las puertas por ejemplo también estos acentos imitación madera que creo que se ven bien con estas tiras también en plástico satinado además de estas combinaciones en color café o color tabaco a mí sabes que me gustan mucho este tipo de combinaciones y en general buenos acabados en las puertas delanteras nuestros controles tradicionales para las ventanas seguros espejos así como para liberar la cajuela desde esta parte incluso por ejemplo esta parte tiene alfombra para que no vayan pegando botellas, etcétera ese es cuidado al detalle además de que también encuentras tus asientos o el asiento del conductor por lo menos eléctrico con memoria el del pasajero como que no como que se les olvidó poner ahí las memorias y los ajustes eléctricos pero por lo menos el del conductor lo tiene iluminación automática nuestra pantalla del cuadro de instrumentos totalmente digital aquí vamos a encender y así es como podemos ver este cuadro de instrumentos pero además tiene otras vistas que tú puedes controlar a través de este botón en el volante aquí o sea la gente por ejemplo que se desespera cuando sus pantallas fallan pues bien es como es como una computadora son computadoras o sea tienes que esperar a que inicie por ejemplo en este caso la navegación pero ya te puede ir dando diferente información y tú ya vas definiendo como quieres que se vea ahí está ya por fin el nuevo volante de Volkswagen que me gusta mucho el diseño y el tacto además de los controles para las el control cruz adaptativo volumen por si se te olvidó que estás en la versión R-Line y la pantalla de 8 pulgadas con Android Auto Apple CarPlay un marco bastante grande en color negro plástico de buena calidad en la parte superior del tablero aquí puedes colocar objetos que no recuerdo si era Tarraco o es T1 la que tenía aquí una tapita el mismo espacio pero con una tapita me parecía más interesante con la tapita que así abierto pero bueno perdió la tapita si es que la tenía T1 también imitación madera nuestras asistencias también por ejemplo ahí de monitoreo de punto ciego que se alcanzan a ver en el espejo retrovisor y también hay un nuevo panel táctil para la climatización es decir por aquí por ejemplo deslizas ya te fijaste que también se ilumina diferente prendes el aire o tienes que ir hasta acá para apagarlo ventilación y calefacción para los asientos delanteros puertos tipo C cargado inalámbrico nuestra palanca de velocidades con controles auto hold freno de estacionamiento electrónico además del control para el asistente y aquí en esta perilla tú controlas los modos de manejo que te van a aparecer acá en la pantalla y aquí te va diciendo es que también acá te aparece otra información te va diciendo qué modo de manejo es el que tienes seleccionado en mi caso pues puedes ir por ejemplo por el eco que es pues más tranquilón más aburridón pero que te va a beneficiar el rendimiento de combustible y una de las razones por las que muchísimas personas eligen a Tiwán como su vehículo de casa es por el espacio que encuentras en las plazas traseras y la verdad es que es bastante abundante aquí ya cambian por ejemplo los plásticos de la puerta superior en la parte superior de la puerta son duros se escucha aunque no son de mala calidad se mantiene la iluminación los detalles en imitación madera plástico satinado ese color con tabaco y también la protección de alfombrilla en la parte trasera y lo que también encontramos son asientos en doble tono con un descansabrazos se quedan en la posición que debe ser portavasos cinturón de segura de tres puntos también para el pasajero central cabeceras que se tienen que ajustar está un poquito durito ahí está se quedan como debe de ser y el techo panorámico que viste está enorme ahí se alcanza a ver la barra es una cortinilla un poco traslúcida iluminación LED además de tus agarraderas en la parte superior también control para el clima sería de aire acondicionado puertos USB y ve o sea ve el espacio puedo ir jugando prácticamente ya aquí atrás y hay muchísimo espacio para mis piernas además de este revistero en la parte trasera además de estos espacios para tú también poner aquí por ejemplo tu celular cosas así puedes ir dos poniendo ahí y los revisteros este detalle está está padre pero en general el espacio es más que suficiente ve o sea puedes ir con tus pies también así cruzados sin ningún problema y tener una buena visibilidad hacia el frente para 2022 los cambios en Volkswagen Tiguan se quedan prácticamente en lo estético aunque si hay un cambio que te voy a mencionar un poquito más adelante los motores se mantienen el longevo pero buen motor 1.4 litros turbo de 150 caballos me hubiera gustado que ya fuera el 1.5 pero sigue siendo un motor caro de producir eventualmente llegará cuando los costos de producción bajen pero es un motor que es longevo pero que se desempeña bien que tiene menos turbo lag en ciudad que el 2.0 que yo estoy manejando en esta versión si tú eres de los que viaja al menos una vez al mes más de 200 kilómetros ahí sí vas a disfrutar el 2.0 y vas a decir bueno valió la pena vale la pena el turbo lag en ciudad porque esa vez al mes o esas dos veces al mes que salgo a viajes relativamente largos disfruto de este motor 2.0 si tú eres de los que viaja solo en Semana Santa o Navidad creo que la versión ideal es el 1.4 en versión Comfort 9 de 5 o 7 pasajeros porque ese motor tiene lo suficiente para moverte y para los que creen que es que es un motor chiquito 1.4 le va a costar mucho no es un ser vivo los motores son máquinas no es tu amiguito chaparrito que le estás diciendo mueve la camioneta es un motor que tiene el torque y la potencia suficiente para poder mover la camioneta con bastante soltura es deportiva no para nada es deportiva pero me parece que es más que suficiente incluso un poquito más allá de lo suficiente para mover una camioneta de este tipo con manejo normal sin aspiraciones de una Tiguan RR o algo así creo que hay que entender eso son máquinas no es tu amigo chaparrito moviendo la camioneta entonces una vez que platicamos de eso te quiero mencionar que los cambios en seguridad si es de lo más importante porque ahora todas las Volkswagen Tiguan tienen frenado automático de emergencia y tienen control cruz adaptativo que la pone a la par de rivales como Subaru Forester con el sistema iSight y Toyota RAV4 con el sistema Safety Sense creo que por eso ahora está dentro de estas tres mejores opciones porque tienes muy buen espacio tienes una muy buena plataforma que te entrega un manejo más similar al de un hatchback que al de un SUV y tienes las asistencias de seguridad de serie similares a las que encuentras en otros rivales entonces creo que por esa razón Tiguan regresa a estar dentro de las tres mejores me parece ahora mejor opción que una CRB por ejemplo que CRB Honda se ha quedado Honda siento que ya no quiere vender coches en México o sea siento que o sea ya dejó de fabricarlos en el salto ya quien sabe que vaya a pasar con Celaya o sea Honda ya está así como de ay wey ya me enfadé o sea ya quieres ahí está como sea pero ahí está oye no tienes no me importa oye no tienes asistencias me vale madre o sea siento que Honda está en esa actitud y Honda de México por lo menos y tiene muy buenos productos pero ya me estoy desviando del tema pero bueno por esa razón creo que Tiguan está dentro de las mejores opciones me encantaría que tuviera menos Turbolag el 2.0 en ciudad pero eso sí cuando le encuentras el modito lo disfrutas bastante bien pero la verdad es que es un producto que se renovó bastante bien y que creo que la segunda versión la versión Comfortline en la versión de 5 pasajeros o 7 es la que mejor valor por tu dinero te entrega porque es donde ya tienes algunas opciones de lujo como la pantalla más grande volante y palanca formados en piel cositas así que ya te hacen sentir una camioneta más lujosa todavía dentro de los 619 mil pesos en la versión de 5 pasajeros sin tener que llegar a los 760 y tantos mil pesos que cuesta esta versión con los rines plásticos, etc creo que la Comfortline es la mejor versión a comprar de Tiguan y está bien es una camioneta bastante amplia es una camioneta con una cajuela enorme que se maneja muy bien la plataforma es muy buena que sí si tú manejas en carretera por lo menos una vez al mes más de 200 kilómetros más de 250 kilómetros ahí sí te recomiendo ir por una más potente o ir por la versión 2.0 de esta camioneta si tú solo sales de viaje en Semana Santa y Navidad cómprate la Comfortline 1.4 porque es un motor con más que suficiente para moverte en ciudad tiene menos turbolague en ciudad y en carretera va a tener lo suficiente para moverte con seguridad con tu familia solo dos veces al año entonces creo que la versión Comfortline es la mejor de esta camioneta y es una de las mejores opciones porque ya tienes de serie las asistencias de seguridad espacio plataforma etc por eso creo que ahora regresa a estar entre las mejores del segmento soy Alonso déjame tus comentarios dale like mándame tus mensajes por redes sociales sígueme en Twitter se pone bueno el chisme y también en Facebook y TikTok nos vemos ¡Suscríbete al canal!